El 2000 dejó cerrada La puerta del siglo XX Y se pregunta a la gente ¿Qué pasará mañana? Por fin vendrán los marcianos A poner fin a la guerra Conseguirán los malvados Que salgan tanto a la tierra Si se arreglara el mundo Y se pudiera conseguir Lo que se necesita para vivir Y si entre los hombres Existiera comprensión El mundo no estaría Al borde de la explosión Pero la vida está como gaviota En cautiverio Y como paloma presa está La felicidad Pero que como paloma presa está La felicidad Y yo he cansado de soportar A dignos de experimentos Hoy advierto el firmamento Algo malo va a pasar Hombres de la tierra en guerra Suplicamos basta ya Porque la muerte se encierra El fin de la humanidad Porque la muerte se encierra Aunque el fin de la humanidad Basta de tanta maldad Olviden el odio un poco Algo malo va a pasar En este mundo tan loco Algo malo va a pasar En este mundo tan loco Y todo va pa' arriba Pa' arriba Está llorando la tierra Se está muriendo la vida Y toma vida la guerra Salpa la calle pa' que veas Cómo está la vida Cómo está la cosa compa Y todo va pa' arriba Y pa' arriba Madre nuestro que estás en los cielos Estoy llorando en tu nombre Te suplico que los hombres Luchen por un mundo nuevo Salpa la calle pa' que veas Cómo está la vida Cómo está la vida Cómo está la cosa compa Y todo va pa' arriba Y pa' arriba Que lo comenta en el San Juan En Aguada y Aguadilla Que muchos niños del mundo Están solo sin familia Salpa la calle pa' que veas Cómo está la vida Oye mira cómo está Cómo está la cosa compa Y todo va pa' arriba Y pa' arriba Oye la cosa está mala caballero Ay todo va pa' arriba Todo va pa' arriba Todo va pa' arriba Y pa' arriba Y el arroz y la gasolina Todo va pa' arriba Y pa' arriba Y las guerras no terminan Todo va pa' arriba Y pa' arriba La cosa no es como antes Ni como tú te imaginas Todo va pa' arriba Y pa' arriba Oye pa' abajo Ni que ni que No quiere bajar el costo de la vida Todo va pa' arriba Hay más bajado los impuestos y la medicina Todo va pa' arriba 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 Y pa' arriba Padre nuestro que estás en los cielos Con esta angustia termina Todo va pa' arriba Gracias.